Nos quedamos fuera de línea, de línea, contigo voy a cualquier lado siempre Estoy a tu lado bajo la lluvia, no nos iremos a ninguna parte No tengo miedo, no lo tengo si tú aquí estás Por siempre es mucho tiempo, pero no me importa pasarlo contigo Con cuidado ponemos nuestro destino, viviste y juntaste en mi corazón rato Las palabras que dices son tan dulces para mí Tan calidad estoy mal, no quiero dejarte ir No tengo miedo, no lo tengo si tú aquí estás Por siempre es mucho tiempo, pero no me importa pasarlo contigo Quiero despertar todos los días al lado de tu, de tu sonrisa No me importa, no me importa, tú me conoces y casi no puedo decidir Por siempre es mucho tiempo, pero no me importa pasarlo contigo Quiero despertar todos los días al lado de tu, de tu sonrisa